Se está cagando Una franconia 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 La madre del no, 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 contra mía, úsala, contra mía, úsala, ay. Esta Mercy es pésima, eh. Nosotros hemos perdido, hija mía, pero tú eres malísima. ¡Dios, ¿lo estáis pillando? No me lo puedo creer Ahí, ahí Esta es la mía, la estoy sin vida ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Aquí acaba nuestra alianza ¡Eyectando! ¡Sumo a go! ¡Vamos a cacau! ¡Cosre resíptico! ¡Porten! ¡Una su puerta! ¡Es un girador! ¡Suscríbete! ¡Para la mutiladora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!